Según datos aportados por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Salud de los informes sobre prevalencia del COVID por municipios que se hacen públicos a diario en su web, en Marchena hemos sobrepasado ya el medio centenar de confirmados positivos por PCR en los últimos 14 días. Al cierre de esta edición de informativos, la cifra en concreto en nuestra localidad se sitúa en 51 casos. Sigue así en ascenso el número de positivos en nuestro municipio, al igual que ocurre en Aral, que tras haber descendido hace pocos días por debajo del centenar, vuelve a tener hoy por hoy 119 casos confirmados con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 609, superados el límite de 500 casos confirmados como cifra no alarmante. En Marchena, esa incidencia se sitúa en 262 casos por cada 100.000 habitantes. Otros pueblos cercanos al nuestro registran las siguientes cifras. Carmona tiene 35 casos y una incidencia de 122. Utrera, 242 positivos e incidencia de 477. Morón, 80 confirmados por PCR y por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada de 289. Paradas, 19 casos y 275 de incidencia. Puebla de Cazalla, 14 confirmados y 127 de incidencia. Osuna, 17 positivos y 96 de incidencia. Y exija, con 338 confirmados por PCR, en los últimos 14 días tiene una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 847, superados con creces los 500.